Bueno, gracias a ustedes por acercarse, como siempre. Y bueno, sí, terminando un año muy contentos, que hemos tenido muchas satisfacciones en el club y ya este árbol tradicional para nosotros, que fue de los primeros que tuvo la ciudad, está incorporado a toda la institución como patrimonio de ella y bueno, decidimos que ese día de prender el árbol termináramos y culmináramos todas las actividades y que lo pudiéramos festejar de una manera recreativa y decidimos, bueno, hacer este, junto con el encendido del árbol, un encuentro comunitario y un baile ese día, ¿no? Ahora, uno dice el encendido del árbol, pero en definitiva es la excusa como para que se reúnan todos los hinchas de Amigos Unidos. Sí, la verdad que sí, es un día que nosotros también nos relajamos y disfrutamos y festejamos. Hace ya más de dos o tres semanas que estamos preparando a los chiquitines de la escuelita para que lo enciendan y bueno, eso genera expectativas y la verdad que uno disfruta de que todos los pequeños puedan vivir ese momento y bueno, y con los otros eventos nosotros también disfrutamos, ¿no? ¿Cómo va a ser la actividad el día sábado, Tato? La idea es a las 20 empezar con el encendido del árbol que, repito, van a venir los chicos de la escuelita a partir de ahí, bueno, vamos a comenzar con el encuentro comunitario un encuentro que para nosotros en el sostén económico del club es muy importante, así que es un encuentro este año extraordinario con mayores premios y lo terminamos con un baile que va a participar Maxi Daruch, Chacana y el grupo Chama Mesero Renacero así que va a ser una fiesta, verdaderamente. Decías, Tato, un año que se está por terminar que le ha dado muchas satisfacciones en materia institucional no solo en lo deportivo porque hay varias actividades que se desarrollan aquí en la institución. Sí, sí, la verdad que hemos mantenido las actividades y muy contento de poder haberlo hecho así que el club está vivo, está abierto que es lo que nosotros siempre queremos terminamos cosas que nos habíamos propuesto como, bueno, pintarlo, organizar las parrillas ya el club ahora está preparado para ser alquilado ya estamos terminando con la red de incendio que era algo pendiente que teníamos de renovar el club está en marcha así que al margen de lo deportivo que fue un año de renovaciones en el resto de las actividades estamos muy contentos. Bien, Daniel, bueno, la comunidad toda invitada para participar de estas actividades del club. Sí, sí, por supuesto, bueno, por supuesto la gente del barrio, los hinchos del club pero a toda la población de Valcarce los invitamos a que estén presentes y bueno, este es el árbol que todos los años encendemos que este año sea uno más y bueno, que venga todo como normalmente pasa que la gente viene a sacarse fotos y a festejar acá la Navidad y el Año Nuevo bueno, que este año vuelva a pasar lo mismo.